Ah, un baque de re, un goba na, la cama es ya no pa' yo Un goba na, la madre ya no lae Un goba na, la macamba a poco Un goba na, hace chiquestina Un goba na, la madre ya no lae Un goba na, la madre ya no lae Un goba na, la madre ya no lae Un goba na, la madre ya no lae